Hola a todos, mi nombre es MalaFama y como pueden ir viendo, como se darán cuenta, esto no es Call of Duty, no es Battlefield, no es el FIFA, ni nada por el estilo. Esto es Gears of War 3, un juego que... tengo que decir que no jugué ni el Gears of War, ni el Gears of War 2, el Gears of War 2 lo tengo y jugué la campaña y creo que habré jugado una partida en el online nada más y lo dejé porque después me compré el Call of Duty y no lo utilicé más. Pero tengo que decir que esto es un juego que engancho un montón, es un juego que está muy guapo, la verdad que yo estoy casi todo el día jugando cuando puedo y bueno, intenté, voy intentando agregar gente mientras voy jugando porque, como no, toda la gente que tengo agregada en la Xbox juega al Call of Duty y la mayoría no juega esto. Ah, quería decirles que, como se se dan cuenta, las partidas están, o sea, las bajas están cortadas por toda la parte que voy caminando porque es bastante aburrido y la partida en general dura de 10 minutos con algo. Entonces prefiero cortarlas y ustedes díganme si les gusta así, porque así se nos hace ameno a ustedes y a mí, porque no tengo que comentar tanto tiempo, que se vuelve aburrido para ustedes. Pero creo que partidas así pequeñas que, y además puedo subir con más regularidad, perdón, que las partidas largas de 6 minutos, las otras cuesta más comentarlas y llevan más trabajo. Aquí ese tío nos vemos en su muerte, el tío de la granada ahí al lado. Pero bueno, aquí veo ahí el tío allá, intento saltar por una parte de la roca en la que no se puede saltar, porque no te deja pasar por algún lado, pero para descubrirlo hay que hacerlo. Bueno, como decía, es un juego que está muy guapo, la verdad que me gusta un montón. Ya estoy en nivel 46 en el momento, la verdad que está muy guapo, está el camuflaje del arma rosa, como ven, porque claro, a mí me gustan las cositas rositas, ahí toma en la cabeza. ¡Headshot! ¡BOOM! ¡Headshot! Todavía no estoy muy, no soy nada bueno en este juego, pero bueno, en esta partida me defendí bastante y la verdad que a veces encuentro gente que sí que es buena y te suelen dar una paliza de bastante diferencia. Ahora últimamente me voy más o menos, me mato más o menos cuando me toca tíos del otro equipo que son buenos. La verdad que más o menos me defiendo. No soy siempre, si perdemos, perdemos 2 a 1 o así, intento, ahí que el equipo, aquí van a ver. Esto es lo más difícil de lo que me puedo acostumbrar, que es en el tema de irte de una batalla en la que te ves en la que te ves en mala posición. Ahí tenía el franco y ella viene ahí con el... creo que viene con una escopeta, si no me equivoco. Y yo solo tengo el franco y la otra la recortada, que es a muy poca distancia que puedes disparar. Entonces donde se me aleje un poco, me masa, porque no puedo disparar. A menos que con el franco me pegue un churro y le meto un tiro en la cabeza. Pero bueno, díganme por favor si les gusta este tipo de partidas. Y así pude subir nomás, nivel 46. Lo subí en la partida esta para ustedes. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Gracias por haberlo visto y hasta luego.